Por favor, ruego a los servicios de la Cámara que inviten a las invitadas a abandonar la tribuna de invitados. Por favor, ruego a los servicios de la Cámara a que inviten a quien está haciendo indebidamente uso de la palabra el que abandone el salón de plenos. Señor presidente, solo para manifestar que cuando en esta Cámara se toman decisiones como que se celebre una cumbre que atenta contra los derechos de las mujeres, esas decisiones nunca son inocuas y siempre despiertan una reivindicación de garantía de los derechos de las mujeres. Muchas gracias.